El pasado 30 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral dictaminó y dio la razón al Consejo Nacional Electoral sobre la eliminación de dos juntas electorales en el cantón Chahuarpamba. El Consejo Nacional Electoral de Loja y el Tribunal de lo Contencioso, anulando las dos juntas, como son cantones pequeños, prácticamente me quitan la alcaldía. Eliminando los 450 votos aproximados de estas dos juntas receptoras del voto, el alcalde electo sería el líder Moisés Córdoba Robles, candidato por el Movimiento País. O sea, no hay justificativo alguno. Yo tengo las pruebas aquí en mano de la alteración que hubo de la acta 6M de Chahuarpamba y de la 4M de Chahuarpamba. Darwin Sarakibe, quien representa a Darwin Díaz, quien hasta la semana pasada fue el alcalde electo del cantón Chahuarpamba, dice que este proceso carece de legitimidad, ya que las actas presentadas por el apelante líder Córdoba carecen de certificación. Es una desproporción y es una inconstitucionalidad inclusive de la sentencia. Se basa para declarar la nulidad en una copia del boletín del acta de escrutinio entregado a las organizaciones políticas alterada por el propio sujeto político. Finalmente, tres de los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral le dieron la razón al líder Moisés Córdoba Robles, convirtiéndolo en el nuevo alcalde de Chahuarpamba. La presidenta del Tribunal Contencioso Electoral no dio declaraciones acerca de este tema, más pudimos recoger que la sentencia se encuentra en la página web de esta institución para que todo ciudadano pueda revisarla. Además, se nos informó que el día de mañana ciudadanos de Chahuarpamba estarán aquí, a las afueras del Tribunal Contencioso Electoral, para reclamar sobre esta sentencia que la ratificaron tres jueces a favor del candidato de Alianza País y dos jueces fallaron a favor del candidato Darwin Díaz, que estaría perdiendo la alcaldía con la anulación de estas dos juntas receptoras del voto. Este es el informe que se genera en la capital. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión.